¿Qué es la posmodernidad? ¿Quiénes son los posmodernos? Estas son dos preguntas muy repetidas porque precisamente son muy difíciles de contestar. En este vídeo vamos a intentar darles respuesta, eso sí, limitándonos al ámbito filosófico. Así que la cuestión va a quedar en quiénes son los pensadores posmodernos y por qué se les llama así, qué características tienen en común, cómo distinguirlos de otros que son de la misma época y, más difícil aún, otros que dicen prácticamente lo mismo pero no son posmodernos. Se ve pues que la cuestión es bastante confusa y difícil de explicar, pero que de alguna manera es posible llegar a saber o sentir claramente, examinando lo que dice un filósofo, si va a resultar que es posmoderno o no. Aquí vamos a intentar acercarte a ese momento de gran iluminación. ¿Qué es la posmodernidad? ¿Es una actitud? ¿Una forma de pensar? ¿O es una época que viene justo después de la modernidad? Porque si es una actitud habrá unas características comunes, pero si es que es una época, vivimos todos en la posmodernidad, aunque no queramos, y entonces lo que toca es hablar del mundo que nos rodea y cómo se acabó la modernidad y surgió otra cosa, ponerle fecha y ya está. Y esto no lo digo yo para marear, es que tenemos a algunos de los llamados posmodernos, como el filósofo italiano Gianni Battimo, situándonos en que es que todos vivimos en el mundo posmoderno y lo que hay que discutir es cómo puede ser el pensamiento filosófico en ese mundo. Si recurrimos a mirar a quienes se les ha colocado la etiqueta de pensadores posmodernos, alguna característica común se ve. Tenemos a los postestructuralistas franceses, o sea, Derrida y Deleuze. También a Foucault, al que se ha colocado en el estructuralismo y hacia el posestructuralismo, y también a los que se han llamado a sí mismos posmodernos o han hablado de época posmoderna, como Bátimo y Lyotard. Así que puede ser que la posmodernidad sea una época, pero estos pensadores también tienen ciertas actitudes comunes que justifican el título. A primera vista, una es que todos tienen influencia de Nietzsche. Dios ha muerto y no hay una verdad parece que está detrás de su pensamiento. También hay una crítica común al proyecto ilustrado y todas sus versiones en la modernidad. Estos parecen dos elementos básicos que permiten situar a todos en un conjunto. Así que tenemos una época y unas similitudes como punto de partida. Ahora vamos a ver cómo se empezó a hablar de eso de la posmodernidad y qué quiso decir quién la puso de moda, allá por los años 80. Ese fue Jean-François Lyotard, gracias sobre todo a su libro La condición posmoderna, publicado en 1979. Lyotard describe la posmodernidad como un mundo posindustrial en el que han perdido definitivamente la legitimidad los metarrelatos. ¿Qué es un metarrelato? Una visión del mundo que explica y legitima en torno a unos valores determinados y permite así la cohesión de la sociedad. Lyotard nos dice que en las sociedades premodernas estos metarrelatos eran míticos o religiosos y en las modernas han girado en torno a los ideales ilustrados. La racionalidad, la búsqueda de conocimiento, el progreso, la defensa de la existencia de valores universales y la emancipación de toda la humanidad. Todos los metarrelatos surgidos de aquí han fracasado, nos dice Lyotard. Tanto el kantiano, en torno al progreso en el conocimiento, con su sapereaude, atrévete a saber, y su imperativo categórico, que nos emancipa gracias al conocimiento y la racionalidad. Como el capitalista, con su defensa del progreso técnico, que nos emancipa gracias a la generación de riqueza. Como, en fin, el marxista, que nos emancipa gracias a la transformación de las relaciones de producción que iba a traer la revolución. Todos han fracasado y así entramos en la posmodernidad, porque se replantea la cuestión de la legitimidad, ya que no hay metarrelato válido que se haya impuesto. Ha sido imposible encontrar unos objetivos comunes. Al contrario, ya no se puede defender ninguna pretensión de universalidad de valores. Lo que ha triunfado es la tecnociencia capitalista y todo se ha transformado en mercancía, incluso el saber. Ahora toda la sociedad ha dejado de pensar en el conocimiento como en una posibilidad de emancipación. Se trata de una cuestión de utilidad. No nos preguntamos si es bueno saber algo o si un conocimiento es verdadero. Nos preguntamos ¿para qué sirve? Así, las humanidades, ¿para qué sirven? ¿Podemos encontrar un trabajo mejor pagado si las incluimos en nuestro currículum? Esto es lo que ha quedado después del proyecto ilustrado. Leotard incluye también una crítica al poder. Saber y poder son las dos caras de la misma cuestión. ¿Quién decide lo que es saber y quién decide lo que conviene decidir? La cuestión del saber en la edad de la informática es más que nunca la cuestión del gobierno. Todo el proyecto ilustrado que derivó en diferentes versiones o metarrelatos en los que descansaba el proyecto moderno quedan así liquidados. Leotard se sitúa en la crítica de los resultados del progreso. No es la ausencia de progreso sino por el contrario el desarrollo tecnocientífico, artístico, económico y político lo que ha hecho posible el estallido de las guerras totales, los totalitarismos, la brecha creciente entre la riqueza del norte y la pobreza del sur, la desculturización general con la crisis de la escuela, es decir, la transmisión del saber. Todo esto es la descripción de una situación, de una nueva época fragmentada y desorientada, atrapada en el desarrollo tecnológico. Desde la segunda guerra mundial el mundo parece que está roto. Pero esto, así tal cual, está muy próximo a la crítica que hicieron los representantes de la primera generación de la escura de Frankfurt, Horkheimer y sobre todo Adorno. Y estos, desde luego, no son considerados posmodernos. Así que hay algo que se nos escapa aquí todavía para intentar centrar qué es la posmodernidad y sobre todo la filosofía posmoderna. Para esto vamos a recurrir a Bátimo, el otro que más habla de la posmodernidad y que intenta incluso caracterizar esa filosofía posmoderna y su origen histórico. Bátimo nos dice que la posmodernidad surge del pensamiento de Nietzsche, que él sería el primer posmoderno, el que anuncia el final de la modernidad en su obra. Bátimo sitúa esto en la muerte de Dios anunciada por el hombre loco en la galla ciencia y en la disolución del concepto de verdad que se produce cuando Nietzsche nos descubre que la verdad es un proceso de metaforización, una historia que nos contamos. Y aquí da una clave importante para distinguir a los posibles posmodernos de los que definitivamente no lo son. Nos dice, Dios muere, muerto por la religiosidad, por la voluntad de verdad que sus fieles siempre cultivaron y que ahora los lleva a reconocer también en Dios un error del que en lo sucesivo se puede prescindir. Según Nietzsche, se sale realmente de la modernidad con esta conclusión nihilista. Puesto que la noción de verdad ya no subsiste y el fundamento ya no obra, pues no hay ningún fundamento para creer en el fundamento, ni por lo tanto creer en el hecho de que el pensamiento deba fundar, de la modernidad no se saldrá en virtud de una superación crítica que sería el paso dado todavía en el interior de la modernidad misma. Aquí tenemos la respuesta a por qué la escuela de Frankfurt no es posmoderna. Su primera generación está buscando esa superación crítica y por tanto se sitúa en la modernidad. En los llamados posmodernos hay una crítica al proyecto ilustrado, a la situación a la que nos ha llevado el progreso, pero además hay una voluntad de situarse en el caos. La emancipación que se puede buscar aquí es otra, es la de la conciencia de la perspectiva, de la mentira que esconden las teóricas verdades. Esto es lo que une a los llamados postmodernos en torno a una apreciación de la filosofía de Nietzsche, aunque como ésta es muy flexible resulta que no todos la interpretan exactamente igual. También en torno al llamado giro lingüístico de la filosofía y las críticas al poder. Se busca hacernos conscientes de cómo somos manipulados por el poder, de cómo el lenguaje nos educa y nos ofrece una visión limitada del mundo. En cómo se hace esto es en lo que difieren. Derrida tiene su indefinible deconstrucción, Deleuze tiene su caótico sistema sin sistema que muestra que la realidad es un rizoma, Batimo su pensamiento débil. Se enfrentan a la teórica limitación de no poder superar el proyecto moderno. Esa es de hecho la puerta abierta a la crítica a los postmodernos que más se ha utilizado. Decir, miren, todo esto está muy bien, pero propónganme algo, algo que supere los metarrelatos fracasados de la modernidad. Pero precisamente proponer otro metarrelato sería caer en la trampa de la modernidad otra vez. Se trata de avanzar en el universo caótico y fragmentado de la postmodernidad. Batimo nos dice que precisamente la superación es una categoría moderna, es la que se asocia al progreso. No se sale de la modernidad por superación, sino más bien por disolución y multiplicación de perspectivas. Por eso es tan difícil definir a los postmodernos. Su proyecto, si se le puede llamar así, es evanescente, aunque características comunes tienen y acaba por resultar comprensible la atribución de la etiqueta a ciertos filósofos del final del siglo XX. O por lo menos, eso espero. Si este vídeo te ha parecido útil y quieres contribuir a que más gente lo vea, ponle un like y suscríbete. Si quieres contribuir a la producción de más vídeos como este, tienes dudas, sugerencias o quieres acceder a ventajas y material exclusivo, visítanos en Patria.